hola muy buenas familia bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a jugar a ghost watchers todos los que habéis jugado al fasmofobia está parecido pero yo lo veo más entretenido en calidad de gráficos y demás a lo mejor mejoraría un poco todo pero es un juego de terror multijugador que pues todavía está en acceso anticipado el cual van corrigiendo todos los errores y todas las cosas que vayan sucediendo a lo largo de este tiempo la verdad que el juego ha mejorado mucho desde el principio hasta ahora antes pues había cada cosa que dejaba mucho que desear pero ahora está en un punto muy bueno cosas que corregir a lo mejor la traducción hay cosas que están mal traducidas pero bueno así que nada vamos a mirar un poco todo que hay una tienda yo pensando que la tienda tendría más cosas creo que a la larga tendrá más cosas se supone que hay dos drones uno con una linterna solo y luego otra con linterna y linterna ultravioleta todo depende del dinero que tengamos arriba yo ahora mismo tengo 395 créditos vale y piel es bueno es que puedes coger el que más te guste el que tenga el pelo más bonito o el que más te guste que es así supongo yo que irán agregando cosas aquí luego tenemos a ver juego nuevo el juego nuevo es para empezar una partida conectar al juego es que hay gente jugando tenemos base de entrenamiento que si habéis visto ghost hunter ghost hunter es un juego parecido alfasmofobia que tenías que saber qué tipo de fantasma era según las pruebas que tenía y luego hacer un exorcismo para que la casa quedara limpia y entonces donde empiezas te dice para qué sirve cada cosa y demás juego en solitario también puedes jugar solo que es lo que vamos a hacer ahora para iros explicando a la medida de que yo pueda explicarlo porque el fantasma pues empieza a funcionar nada más que abres la puerta e inclusive en una ocasión me mato nada más empezar casi o sea abrir la puerta no sé qué hice más encendí luces y me mato así que nada vamos a ver la base de entrenamiento para que veáis los objetos que hay pues nada estamos en nuestra base de entrenamiento con todos los objetos que hay en el juego para que ese país todos los que hay vamos a ver vamos a mirar aquí tenemos un sensor de movimiento que tiene con un trípode el los el absorvedor de plasma el detector de peligro y luz cegadora yo este todavía no lo he probado lo puedes comprar en la caravana cuando estás en la casa o donde estés en el mapa que estés lo puedes comprar el absorvedor de plasma te protegerá del ataque la traducción es un poco o sea no el que le he hecho culpa esto es un detector de amenazas que cuando ataca pues esto se enciende un flash eso también los aturde luego las sales sal bendita sal de fuego y sal normal vale que esto es cuando te ataca el fantasma tú se lo tiras pum bueno si tienes puntería se lo tiras y ya está lo puede aturdir o lo puede enfadar más no todos los fantasmas son iguales vale esta es la luz ultravioleta las huellas se pueden ver así si pulsas tabulador te dice huellas y te dice no deja huellas manchas de sangre o huellas del pie y ya está aquí tenemos el melmeter o mf vale perfecto la aguija la aguija hay que dejarla aquí al lado bueno al lado del fantasma no en la escalera donde quieras si la aguija está de lado a lado lentamente vale mira en esta ocasión es por todos lados aleatoriamente arriba abajo abajo arriba entonces la aguija tendríamos que poner que se mueve aleatoriamente si se mueve lentamente de lado a lado pues ya sabéis tenéis que poner de lado a lado esto la temperatura aquí dice que está 50 grados pues tenemos que poner temperatura 50 grados porque está ahí 45 55 vale mf era creo 5 si no me equivoco no si estamos haciendo una simulación vale ahora esto esto nos va a dar el número de identidad vale que es medidor de partículas cuando esté al cien por cien nos da un número parecido al ghost hunter 500.000 vale medidor 500.000 ya tenemos que es un vampiro y es antiguo seguimos el muñeco voodoo lo levanta vale pues vamos a muñeco voodoo lo puede lanzar o lo puede levantar pues creo que ya lo tendríamos bueno existen las cámaras vale cámara con sensor de movimiento y cámara de fotos con sensor de movimiento cámara normal con trípode y cara y cámara normal con trípode las linternas pequeña y grande que en la grande la verdad bueno aquí porque no se aprecia mucho pero bueno en las casas sí y un mechero que mayormente yo no sabía que se podían encender velas tú vas aquí y vas encendiendo velas en la casa o en el colegio donde te toque la verdad es que está muy bien el agua bendita está muy chula la botella pues nada es para si te ataca tú le tiras esto y ala a ver no en todos lo recalco no en todos esto también esto es para protegernos mayormente y luego las misiones que que nos asignen vale la cruz también para protegernos si vemos las cuerdas no tenemos no hay que soltar la cruz bajo ningún concepto vale si te ataca y te aparece ahí no des a ningún botón porque si le das clic derecho como veis aquí pum lo soltáis entonces el fantasma os mata pero si tú te mantienes así con la cruz sin más sin tocar nada las cuerdas se van a ir una a una o sea son tres oportunidades te ataca ahora y te sale ahí en toda tu cara el fantasma parecerá que te está matando pero no tú aguanta y se irá la primera cuerda igual que la virgen igual que el incienso lo veis tiene cuerdas cada cuerda es una oportunidad vale qué más qué más esto es para protegernos esto es el se lo tiras bueno esto no soltarse lo tiras vale esto no lo he probado todavía pero bueno está interesante eso es para para que deje huellas y demás parece ser esto es la spirit box parecido a la spirit box vale este cuchillo si quieres que aparezca para enfadarlo dices pues vale quiero que se manifieste porque lo tengo que capturar al final pues entonces lo tiras y haciendo eso empezará a salir y esto es para cazarlo o sea después de haber hecho unos puntos o sea primero las al segundo el crucifijo yo que sé según el fantasma que sea te van a dar unas instrucciones para debilitarlo y una vez que lo debilites le el último paso es cazar lo que es este vale se lo tiras y se queda ahí es como la pokebola y este es uno de los focos que me encantan la verdad pero que me gusta en el ghost hunter y aquí me gustan los dolores porque dan mucha luz o sea que tener en cuenta para protegeros con un crucifijo virgen o incienso tenéis que quedaros quietos o bueno quietos puedes estar yendo para atrás tal veréis que se crea una acción en plan que parece que os está matando no toquéis ningún botón porque si soltáis esto mientras os ataca os mata pero si os mantenéis estables tranquilos ahí con el incienso así o con la cruz o con la virgen no os ataca los únicos que hay que tirar es la sal que hemos visto allí al principio o las granadas o el fuego el la antorcha que le hemos tirado vale eso sí si te ataca y está saliendo la acción tírase lo pero esto no no te pongas a tocar todos los botones porque no hace falta tú te quedas ahí quieto pasará la acción y se gastan se romperá una cuerda y luego existe aquí no está el recolector de ectoplasma vale hay una pistola y hay otro aparato que no está aquí me parece raro y lo que haces es mirar por toda la casa y con el infrarrojos o con las cámaras aparte hace un ruido como si hubiera algo más en la habitación un ruido un poco raro entonces si estáis en el servicio o en la cocina o donde sea y veis que hay un ruido raro y no sabes de dónde viene sácate una cámara o sácate un infrarrojos bueno infrarrojos o una cámara de vídeo o cámara fotográfica cualquiera de las dos entonces enfocáis donde escucháis eso y veréis una bola entonces existe una pistola que vosotros vais a esa habitación donde esté esa bola y absorbe el ectoplasma pero ¿qué pasa ahí? que el fantasma se enfada entonces prepárate con sal o espera que el fantasma pues sepas qué tipo de fantasma es y entonces sabes que te protege realmente porque a lo mejor utiliza la sal y resulta que este fantasma no le afecta la sal ¿vale? entonces cuando hagáis eso del ectoplasma como veáis con el crucifijo con la virgen tal descubriendo el fantasma vais a la habitación y con la pistola de ectoplasma empezáis a absorber y si viene le tiráis pues la sal o estáis ahí con el crucifijo y luego ya se irá y podréis coger el ectoplasma estos son frases para utilizar pues en la casa en la spirit box mayormente en la casa no es solo spirit box sino en la casa solo ya está tú utilizas esto entonces pues aparecerá se cabreará si estás pidiendo que mueva o que coja el muñeco vudú pues lo va a coger si es su fantasma claro está y cosas así o que hable llorará o gruñirá o hará alguna señal o hablará así que nada vamos a jugar a probar una partida en solitario y a ver qué tal se nos da y